Buenas noches, yo soy Mirta, nuestro emprendimiento se llama Confei Algo Más, bueno, tiene que ver con un vivero, portamacetas de hierro artesanales, y bueno, todo tipo de plantas de interiores, exterior, florales, cactus, suculentas, así que le estamos invitando acá a toda costa, hoy viernes, mañana y el domingo inclusive, para que vengan a recorrer, hay muchas cosas acá para poder mirar y bueno, darse un gustito y poder llevar a la casa una hermosa planta. Es impresionante toda la cantidad de artistas que va a ver, la variedad de productos, productos artesanales y productos de reventa, la parte de gastronomía también es muy bueno, así que no, no, vengan, vengan, no se van a arrepentir a pasar una hermosa noche. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván, somos Danilo With Jeans, somos de Barranqueras Chaco, diseñamos y confeccionamos cada una de las prendas que ustedes pueden ver acá en este lugar, y bueno, mejor calidad, la mejor confección y el mejor calce. La particularidad es que tenemos todas las prendas que se usan de moda, jogger, pantalones cargo, jogger cargo, camperas de jean, y la otra particularidad es que tenemos precios de diseñadores, fabricantes de ropas de jean, muy accesibles, 10 mil pesos un pantalón jogger, 10 mil pesos un pantalón de jean común, las camperas están 12 mil pesos, las camperas de jean, las camperas clásicas de jean, que son, generalmente las usan las chicas, están 10 mil, tenemos toda la forma de pago, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, mercado pago, transferencia, lo que quieras. Todo el finde vamos a estar acá, así que los esperamos, vengan, vengan que tenemos para todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos un emprendimiento nuevo, todavía no tiene nombre realmente el carro, que recién hoy estamos de estreno, y tenemos todo lo que sea casero, todo casero, hamburguesas caseras, sándwiches de osobuco braseado, casero, todos los panes caseros. El sándwich de osobuco está a 2 mil con mandioca frita o batata frita, y las hamburguesas están de mil pesos, mil cuatrocientos, con papa, sin papa, que vengan acá, tenemos con gaseosa también, con jugos, y estamos acá de estreno en el playón municipal, les invitamos a que vengan a disfrutar de una linda noche, que está agradable, hay música en vivo, comida, de todo, hay para disfrutar, mirar, pasear, en familia, los esperamos a todos. Hola, soy Gilda, esto es Pelícano, Trago Bar, de todo tenés desde Caipiroska, Caipiriña, Daiquiri, y Daiquiri Fernet, es lo que más sale. Y bueno, vamos a todos los eventos, fiestas privadas, sí, estamos acá hasta el domingo, por supuesto, los esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!